de la mañana. John Maya nos atiende desde las empresas públicas de Medellín, ocho de la mañana, siete minutos. Don John, buenos días. Buenos días a todos ustedes, a los oyentes en la media, ¿Cómo les va? Pues muy interesados en conocer su opinión sobre lo que sigue ahora, después de la aprobación ya de el consejo de Medellín de ayer. También queremos hablar con usted del tema de ISA, en fin, temas muy muy importantes. Comencemos por ISA, ¿Qué sigue en el candidato propuesto por el gobierno que obviamente tendrá los votos? ¿Hay qué sigue en el trámite para el nuevo presidente de ISA? Pues como ustedes bien saben, hicieron un nombramiento con unos condicionamientos, ya damoslo así, en términos de cumplir ciertas condiciones. Nosotros como EPM lo único que hicimos es preguntar que realmente la empresa que estuvo haciendo todo este proceso, pues cumpla con todo lo que tenemos en gobierno corporativo, la parte de cumplimiento de los requisitos de ese casatalento, sí, y la parte más importante es la pregunta, pues el candidato que quede o el que haya elegido, pues cumpla sobre todo con esa parte de la ley anticorrupción en Estados Unidos, que se plantea desde el punto de vista de que el candidato, la persona que vaya a quedar, pues usted, incluso no esté vestido, pues en situaciones que lo puedan comprometer en ese sentido, la ley anticorrupción. Nosotros tenemos bonos internacionales, están listados en la bolsa y todo eso tiene unas implicaciones importantes dentro de de la empresa, y eso fue el sentido de la carta que mandamos a la Junta Directiva. Gente, pues hablando de ese tema, de esa gerencia, pues EPM también tiene parte en ISA, ¿cuál es el candidato entonces que para ustedes cumple con las condiciones de estar liderando la compañía? No, nosotros no teníamos un candidato específico, nos estábamos acogiendo a todo el proceso que hizo la firma Casa Talentos, y confiamos pues obviamente en su decisión. Nosotros simplemente, como le digo, estábamos preguntando que si se cumplan con todos esos requisitos, y yo le digo muy clara y específicamente, el doctor Jorge Carrillo, el doctor Jorge Carrillo yo lo conocí en el empalme con EPM, yo no había tenido la oportunidad de hablar con él, y en ese periodo que estuvimos de 15 a 20 días, en el empalme, pues era una persona muy competente, una persona muy inteligente, una persona con un conocimiento, estando en EPM en los servicios públicos, fue la CRA, pues un comisionado de la CRA, conocedor del sector de aguas, y estuvo en Andesco, o sea que en términos de conocimiento yo no tengo ninguna duda con respecto a lo de Jorge Carrillo, y como le digo, es una persona muy competente, una persona muy inteligente, entonces desde ese punto de vista yo creo que no hay ninguna objeción, el punto de vista es que se cumpla cualquiera de los candidatos, allá se nombraban varios candidatos, pues que estaban en la baraja, estaba la parte de esta niña Sandra, que fue la gerente de la empresa de energía de Bogotá, Sandra Fonseca, que estuvo en la CREG, estaba Santiago García, que también es conocido antes cualquiera de ellos, que hayan elegido o que cumpla con los requisitos, que se acoba también, y esa es la propuesta o la pregunta nuestra a lo de la ley de anticorrupción en Estados Unidos, por estar listados en bolsa, y por tener bonos internacionales. Bueno, gerente, vamos a al tema que nos atañe hoy a lo que ha pasado en las últimas horas, si es que el consejo les aprueba, pues la enajenación de las acciones de TIGO UNE, la gran pregunta es que sigue ese proceso, cuánto se demora, y cómo van esas conversaciones, porque también ya hay un oferente que está muy claro ahí en el en el mapa. Sí, nosotros después de la aprobación del consejo de ayer, pues y un proceso muy atado a lo que nos dice la ley 226 del 95, el que se sigue un procedimiento, primero se hace ese ofrecimiento al sector solidario, a sectores especiales, luego se va pues al público en general, y si eso no se no se vende en ese, en esos dos pasos, se mil y con como se tiene una preferencia para comprar esas acciones, y si eso no resulta, pues ya vamos conjuntamente mil y con y nosotros EPM, donde te digo a venderle al mercado, esos son los cuatro pasos que están establecidos dentro de esa ley 226. ¿Cuánto puede demorar esto? Puede demorar un año y medio, o un año, o un año. ¿Qué hay, entre comillas, lo pongo favorable aquí, como tú bien lo dices, hay una manifestación ya del socio que quiere comprar acciones, no solamente de un ético, sino de otras empresas, pues para tener mucha más participación en el mercado de Colombia, entonces es algo que es positivo, después de cumplir con todos estos pasos de la ley 226, que puede agilizar la definición de esa venta de las acciones. Gente, en este camino también hubo unos obstáculos, si se puede llamar así, son las dudas que hay en torno a la inversión de esos recursos, también se ha cuestionado el proceso y el valor que tiene hoy esa participación. Esas claridades todavía no están tan marcadas, entonces quería preguntarle justamente en términos de la inversión, ¿para dónde va esa plata, quién la va a manejar y qué se va a terminar haciendo con lo que reciba el distrito de esa posible venta? A ver, nosotros y la diferencia con el proyecto de acuerdo que llevaron en la administración anterior es que en este nosotros teníamos, pues especificamos, lo definimos muy claro, antes de hacer el negocio, a qué, a dónde se destinarían esos recursos, y son cuatro puntos importantes, pues la tecnología, la valorización de los residuos sólidos, ustedes bien saben que en Medellín tenemos un problema complejo con respecto al relleno sanitario que tenemos aquí, que ya cumplió su vida útil en el vaso donde estamos, que desafortunadamente no se hicieron la adecuación a las inversiones en la administración pasada para dejar un vaso adecuado que debía estar, debía estar listo desde el 2022, parte de esos recursos van para la economía circular que se genera a través de la generación de vapores o de generación de gas, y ese gas puede generar energía, y esa energía verde puede generar o producir hidrógeno, entonces una economía circular ahí que tenemos. El otro es lo de las becas, nosotros, pues a mí, particularmente ahora que regresa a EPM, mucha gente de las comunidades donde salgo es porque nos reactivamos nuevamente las becas, eso lo haríamos no directamente a EPM, sino a través de la fundación, el otro es un fondo de ciencia, innovación y tecnología para los jóvenes, para los emprendedores, ya tenemos experiencia en el manejo de ese tipo de fondos, de hecho estamos liquidando el fondo uno que tiene EPM, que empezó con 130 mil millones de pesos, y hoy lo estamos liquidando en 230 mil millones de pesos, una ganancia de 100 mil millones de pesos, y con cinco empresas ya funcionando, una de ellas, por ejemplo, la instalación de pales en solares, en techos y en granjas energéticas, varias, como te digo, cinco empresas que ya están funcionando, estamos ahorrando nosotros como EPM, el fondo dos con doscientos y cincuenta mil millones de pesos, porque ya liquidamos el fondo uno, y este fondo de ciencia, tecnología, innovación, iría también con ese sentido. El otro es la conectividad, que es parte muy importante, nosotros como EPM, sin querer ser comercializadores, sin querer entrar a compartir ni contigo, ni con Claro, ni con nadie, tenemos una red muy importante de fibra óptica que enlaza todas nuestras subestaciones y los municipios donde tenemos subestaciones, o sea, Cáritas Antioquia, parte de la costa, parte del eje cafetero, nosotros podíamos utilizar esa red que ya tenemos instalada para poder llegar a esos sectores que no llega ningún comercializador. Entonces, ahí es donde tenemos muy claro los recursos que vamos a invertir, y estos recursos van a tener unos mecanismos de seguimiento, de control, que realmente esos recursos sí se inviertan donde estamos diciendo, ¿con quién? Con la academia, con la comunidad, con el mismo consejo que se forme, se forme ese comité que haga seguimiento a esos recursos. Pues es John Maya Salazar, gerente de Empresas Públicas de Medellín, a quienes pues les dieron luz verde para enajenar las acciones que tiene Antigo UNE. Gerente, muchas gracias por acompañarnos en W Radio. A ustedes, muchas gracias.